Gracias por ver el video. 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 Gracias. Entonces ya prevenimos, pero antes no había casos cómodos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias. Gracias, Julia. Gracias. 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 No. No hay comunicación. Este capítulo. es muy interesante, es muy interesante, es muy interesante porque identifica los desafíos para cada uno de los países andinos, para el fortalecimiento institucional, pero también da ideas y propuestas de soluciones. Quisiera resaltar, por ejemplo, que también hay casos de éxito que los países también pueden tomar como ejemplo y medida. Uno de ellos que quisiera resaltar es el caso de Perú. Es un caso ya emblemático y bastante conocido, el de las mesas ejecutivas. Se sienta sector público y sector privado para cada uno de los sectores productivos a dialogar sobre los cuellos de botella y las soluciones. Y ha sido tan efectivo este diálogo del sector público y privado en Perú, que ha derivado en reformas institucionales para fortalecer las instituciones. Otro caso que se menciona también de éxito en este capítulo es el caso de Colombia, que ellos tienen mecanismos de apoyo para los agricultores públicos y privados, que más que otra cosa se complementan. No hay como duplicidades. Hay una coordinación bastante efectiva entre el sector público y privado para estos apoyos y se complementan unos a otros. Es súper interesante el caso y los invito a leer con detenimiento este capítulo. Otro reto transversal que en el libro se le trata de dar mucha relevancia es el tema del cambio climático. De hecho, es una invitación para poner más atención a la amenaza que representa el cambio climático para países como Bolivia y otros países andinos, dado los altos costos asociados y que el retrasar acciones hacen que estos costos cada vez sean más altos. El sector agropecuario, como todos sabemos, es súper sensible a los cambios de temperatura y de precipitación, de lluvia, pero súper, súper sensible. Y esto tiene obviamente un impacto directo en la productividad, en el nivel de producción, en el nivel de precios, en el nivel de vida, en los ingresos de los agricultores, y al final, pues en la economía como un todo. Y sobre todo en la seguridad alimentaria, porque el sector agro es esencial para la seguridad alimentaria. Una serie de datos disponibles de distintos tipos confirman que los países andinos son muy, muy vulnerables al cambio climático. Y esto se debe básicamente a dos cosas. Una, su falta de preparación ante los impactos del cambio climático y también a sus características socioeconómicas. En este capítulo se presentan estimaciones de cambios de temperatura con unos modelos circulares y se estima que hacia el 20-50 la temperatura puede aumentar entre 1 y 4 grados centígrados. Esto es muchísimo. Y esto obviamente va a tener un impacto directo en la productividad, en la producción y sobre todo en cultivos esenciales, que son por ejemplo el trigo, la soya, el maíz, el arroz. Al afectarse estos cultivos esenciales, obviamente va a haber escasez, esto va a derivar en incremento de precios, disrupciones en el comercio y toda una serie de efectos que realmente van a tener un impacto importante en estos países. Como les decía, ¿por qué nuestros países son tan vulnerables ante el cambio climático? Como podemos ver en esta gráfica, por un lado les decía, es la falta de preparación ante los impactos de este fenómeno, pero también tiene mucho que ver con las características socioeconómicas de los países. Y esta gráfica de araña, por ejemplo, la línea verde que es Bolivia, nos indica que Bolivia está entre los más vulnerables, de acuerdo al índice de vulnerabilidad climática y el índice de riesgo climático. Y si vemos esa línea verde, vemos que en temas socioeconómicos, Bolivia, si bien se han hecho muchos avances, todavía hay temas importantes que tienen que ver con la distribución del ingreso, medida con el índice de Gini, con el uso, por ejemplo, de agua dulce para la agricultura, se utiliza un alto porcentaje, el porcentaje también de tierra que se dedica a la agricultura, que está alrededor del 30%, que es importante, y el empleo en el sector de agricultura, que está alrededor del 28%. Entonces, estas características hacen muy vulnerable al país, ante los efectos de acontecimientos climatológicos extremos, y estamos hablando de inundaciones, sequías, heladas. Solo por dar algunas cifras, por ejemplo, las sequías y las inundaciones del 2016 en Bolivia, implicaron un costo de 1,3% del PIB, y afectaron al 6% de la población. O sea, esto es un costo altísimo. Dado el potencial del impacto del cambio climático, entre más se dilaten tomar acciones, los costos van a ser cada vez más altos. Ciertamente, todos los países de América Latina y también los países andinos están tomando medidas al respecto con las NCDs. Pero el capítulo quiere hacer una invitación para replantearse las prioridades, levantar el mensaje de que es un tema muy urgente, y de que se tienen que poner planes de acción de manera más acelerada. Es un capítulo súper rico en datos que también los invito mucho a revisar con detenimiento. Ahora, también se plantea en este capítulo que el sector agro es clave para la mitigación del cambio climático. ¿Y esto por qué? Esto es porque es responsable de un porcentaje importante de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como pueden ver en esta gráfica, hay una relación directa entre el valor agregado de la agricultura y el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. El tamaño de la bola muestra también la contribución a las emisiones de metano. ¿Y qué tenemos? Pues que el promedio de las emisiones del sector agricultura de gases de efecto invernadero es el 25%, y resulta que Colombia y Bolivia están muy cerca de ese porcentaje, seguidos de Colombia y Venezuela. Pero tenemos que Colombia y Venezuela son los países que más emitan metano, seguidos de Bolivia y Perú, de acuerdo al tamaño de esos círculos. Pero además del tema de la agricultura, tenemos que en Bolivia el cambio de uso de suelo es responsable del 56% de la emisión de gases de efecto invernadero. Esto es muchísimo. Mientras que la energía son los responsables del 19% y las industrias solamente el 3%. Ahora, la agricultura es fundamental. Si se lograse adoptar un modelo productivo agrícola que redujera la emisión de estos gases y además adoptara un modelo productivo que disminuya la deforestación que se está dando de manera acelerada, y como se mencionaba también el uso eficiente de efectos hídricos, esto haría totalmente toda la diferencia. El capítulo identifica desafíos por país y también recomendaciones específicas. Y en el caso de Bolivia quisiera destacar que las recomendaciones específicas es la diversificación de cultivos, también variedades mejoradas, los cultivos intercalados, entre otros. Hay recomendaciones generales también que aplican para todos los países y entre esas podemos incluir, por ejemplo, actualizar las líneas de base agroclimáticas, ampliar e integrar las estaciones agrometeorológicas, la adopción de prácticas tecnológicamente climáticas inteligentes. Entonces, también es súper interesante ver cuáles son los desafíos de un país y otro y cuáles son los desafíos comunes que muchos de nuestros países, no solamente en la región andina, sino en América Latina, compartimos. En temas de género, que también es un tema transversal, súper clave en el tema, en el sector agro, porque resulta que en los países andinos, las mujeres representan la cuarta parte de la mano de obra en ese sector. Excepto en Colombia, donde solamente son el 6%, por alguna razón. Si bien se han logrado muchos avances para cerrar brechas de género en América Latina y en los países andinos, como por ejemplo, el nivel de matriculación, hay desafíos que todavía permanecen. Y estos desafíos son todavía más acentuados en las áreas rurales. Algunos de estos desafíos tienen que ver con la falta de oportunidades, el acceso inequitativo a recursos como capital, tierra, acceso al financiamiento. Y muchas veces esto obedece a roles tradicionales de género, abusos y costumbre, que favorecen la propiedad de la tierra o de los recursos hacia los varones. Temas de mecanismos, de herencia o de matrimonios, que evita que las mujeres en el sistema agro tengan acceso a las mismas oportunidades. Y esto, por supuesto, limita sus oportunidades para generar recursos propios, para tener independencia económica, para tener empoderamiento económico. Y esto, como les decía, en el capítulo se documenta muy bien y sobre todo se define como la situación es muchísimo más cruda en las zonas rurales. Ahora, un fenómeno súper interesante que se identifica es la feminización de la agricultura. Con la migración de los hombres a las ciudades, básicamente el campo se está feminizando y también la pobreza. Entonces, este es un fenómeno regional muy interesante. Muy bien. Entonces, como les decía, el libro quiere aportar también soluciones. Y en este capítulo, las propuestas que tenemos es cómo ayudar a la equidad de género en la agricultura y al empoderamiento económico. Básicamente lo que se ve es que los niveles de analfabetismo son altísimos. Los niveles de educación básica son súper bajos. Las horas de trabajo no remunerado siguen siendo muy altas para las mujeres en el sector agro. Y también las oportunidades de acceso a recursos productivos. Entonces, las propuestas básicamente se concentran en priorizar la educación básica, técnica, certificable, para que las mujeres tengan las capacidades propias de conseguir empleo de calidad y poder generar sus propios ingresos. Otra propuesta es apoyar su tejido asociativo. Esto es bien importante, sobre todo porque esto les ayuda a generar recursos propios. Si tienen acceso a la tierra, al capital, al crédito, tienen herramientas para poder tener este empoderamiento económico. Y sobre todo hacemos mucho énfasis en el tema institucional, en las políticas públicas. Si el marco institucional, si las políticas públicas, si los mecanismos de apoyo, todos tienen un enfoque de género, esto va a marcar totalmente la diferencia. Y lo que proponemos es que el enfoque sea descentralizado, muy local, tomando en cuenta la realidad de las zonas rurales, de los países, de los lugares más pequeños, para que las soluciones se adecúen correctamente a los hechos. Que no sea la misma receta para todos, sino que se identifique cuál es realmente el desafío local que esté impidiendo que las mujeres tengan las mismas oportunidades y puedan desarrollar su empoderamiento para que las soluciones sean efectivas. Ahora, pasamos a un capítulo súper interesante que es el de los superalimentos. ¿Por qué se llaman superalimentos? Pues son llamados así por sus atributos excepcionalmente nutricionales, ¿no? Como la quínoa, el aguacate, el arándano, cuya demanda a nivel global está creciendo cada vez más, de manera exponencial, y son altamente valorados en los mercados internacionales de exportación. Resulta que los países de la región tienen ventajas comparativas y competitivas, pero inigualables. No nada más por su topografía, geografía, sino también por menores costos de producción, también porque en algunos casos estos cultivos tienen bondades productivas. Por ejemplo, la castaña en la Amazonía no requiere fertilizantes. O el sésamo, que también se llama honjolí, puede crecer en lugares secos, desérticos, en las condiciones más inhóspitas, no necesita fertilizantes, ni abonos, ni tecnología. Entonces, por muchas razones, los países andinos tienen ventajas comparativas para competir en estos nichos, y ya lo están haciendo. Lo están haciendo en varios de ellos, compiten porque se han logrado insertar en cadenas productivas de valor, y en algunos casos son los líderes mundiales de exportación, por ejemplo, en el caso de la quínoa, Bolivia y Perú, en el caso de los arándanos, Perú, etc. Este capítulo documenta 13 superalimentos, sus razones detrás por qué han sido casos de éxito de encadenamientos productivos, igualmente también sus desafíos, y también identifica lecciones aprendidas de un producto de un país que otro país y otro producto podría tomar. Por ejemplo, se identifica que un factor clave para la inserción de la pitahaya de Ecuador o del sésamo de Bolivia en los mercados internacionales ha sido su apuesta por la calidad. La calidad del producto es altísima, y eso le ha valido tener penetración en estos mercados internacionales. O bien, por ejemplo, en el caso del cacao de aroma de Ecuador, ha sido la diferenciación de tener un sistema de trazabilidad. O bien, en el caso de la castaña, tener un componente orgánico, de conservación de la Amazonía, etc. Esto lo ha diferenciado y ha hecho que en el mercado global su cadena sea muy exitosa. Otro nicho de mercado que se explota muy bien en el libro Antes de pasar al siguiente, quería mencionarles que entre los factores de éxito que se han identificado de estas cadenas globales de valor para los superalimentos, si bien se identifican para cada uno de los productos y para cada uno de los países, yo quisiera mencionarles aquellas que han sido como generales. Primero, se identificaron desafíos que algunos son como los que ya conocemos, otros son relativamente nuevos. Entre los que ya conocemos son los típicos de, hay problemas para acceso al financiamiento, temas de adopción de tecnología, asesoramiento técnico, falta de asociatividad, integración entre los eslabones, pero también hay retos nuevos, que podrían ser, por ejemplo, lo de las certificaciones. Si no se tienen certificaciones ahora, un sistema de trazabilidad, es imposible competir en los mercados internacionales. Entre las soluciones que planteamos en el libro, que son generales y que pueden aplicar para varios de los productos, es lo que les decía, hay que apostar por la calidad del producto. Si la calidad no es de altísimo nivel y no se mantiene, es imposible mantenerse compitiendo en las cadenas internacionales de valor. Otra de las recomendaciones es la diferenciación, ya sea con certificaciones, con denominación de origen, etc. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y para ir cerrando, dos de los nichos donde los países andinos pueden competir de manera exitosa, además de los superalimentos, es el del sector forestal. El sector forestal es súper interesante porque tiene un gran potencial, de hecho, entre el 40 y el 60% del territorio de los países andinos se encuentra en la cuenca amazónica, pero es un sector que es muy poco explotado. De hecho, por ejemplo, en el caso de Bolivia, solamente este sector aporta 3% del PIB, y en el caso de la Amazonía es 1%, es poquito. ¿Pero por qué ha pasado esto? Bueno, tiene que ver con un tema de conservación, y también un tema reputacional, y un tema de comunicación. Eso de vamos a explotar la Amazonía suena muy feo, pero lo que propone este capítulo es explotarlo de una manera sostenible, ¿y qué es posible? Y la propuesta del capítulo es por medio de plantaciones forestales que exploten productos forestales maderables y no maderables, que pueden ser, por ejemplo, plantas ornamentales, plantas medicinales, o bien productos como la castaña, como el azaí, como el copasú, etcétera, de una manera sostenible, con especies que ya se han probado, que se pueden industrializar, que se pueden comercializar, mediante también un sistema de certificaciones. Y por último, el libro presenta un capítulo súper interesante de un nicho emergente que llegó para quedarse, que son las Actex, que son emprendimientos que utilizan tecnología disruptiva, como Big Data, Blockchain, etcétera, y que básicamente lo que hacen es solucionar cuellos de botella que hay en el sector agro, por ejemplo, ofreciendo servicios, como lo muestra esta gráfica, que tienen que ver ya sea con comercialización, con el e-commerce, o por ejemplo, fintech, o temas de trazabilidad, etcétera. En el estudio se identificaron en la región hasta 95 emprendimientos que pueden ser clasificados como fintech. En el capítulo se documentan 10. En el caso de Bolivia se identificaron 4 y el que se documenta es uno que se llama Hola Tractor, que si no se, no sé si han escuchado de él. ¿Y qué hace esta Actex en Bolivia? Básicamente, por medio de una aplicación móvil, hace que los agricultores que necesitan maquinaria puedan rentarla con propietarios de maquinaria y equipo que no lo están usando a precios accesibles. Entonces, si bien no es una cosa de otro mundo, da solución a un cuello de botella. Otra de las que se documenta, por ejemplo, es un acte que se llama Blumpal en Colombia, que básicamente lo que hace es por medio de un software ponen en contacto a pequeños productores de flores y cooperativas con los clientes. Y con esto, ellos pueden determinar el precio de venta. Tienen también un sistema histórico de los productores, un poco como Uber, uno marca si es un productor o no, cómo fue la experiencia, etc. Y esto ha reducido el desperdicio de flores hasta en un 40%. Así que para ir cerrando, los mensajes principales del libro es que el sector agro es súper importante en cuanto a su peso socioeconómico y también para garantizar la seguridad alimentaria. Los beneficios de solventar los cuellos de botella de infraestructura superan con creces los costos. Hay nichos de mercado donde definitivamente los países andinos pueden competir y ya están compitiendo, como es el de agroalimentos, el sector forestal y el de Actex y que la toma de decisiones acertada ahora es crucial. Hay que apostar para la agricultura para lograr una transformación productiva que sea sustentable, inclusiva y amigable con el medio ambiente. Muchísimas gracias. Gracias, Liliana. Bueno, esta noche recibimos también a un panel selecto de expertos a quienes doy la bienvenida y los voy a ir convocando por favor. Damos la bienvenida a Elizabeth Jiménez Zamora. Ella es profesora e investigadora de CIDES de la Universidad Mayor de San Andrés. Elizabeth es economista y tiene un PhD de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos en desarrollo económico y actualmente se desempeña como docente e investigadora de posgrado. Bienvenida, Elizabeth. Doy también la bienvenida a Javier Aliaga. Javier Aliaga es economista de la Universidad Católica Boliviana con estudios en maestría y doctorado en Economía y Finanzas por la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Colombia. Es miembro de numerosas organizaciones académicas bolivianas y es investigador senior asociado de INESAR. Bienvenido, Javier. Y finalmente quiero dar la bienvenida a Danilo Velasco, el expresidente de la Cámara Nacional de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Bolivia. Danilo Velasco Valdés es candidato de grado de doctor en Economía por la Universidad Privada de Bolivia, UPB. Es economista graduado de la Universidad Católica Boliviana San Pablo y cuenta con una maestría en Economía, Convención en Macroeconomía y una maestría en Administración de Empresas de la misma universidad. Bienvenido, Daniel. Para moderar este panel quiero invitar a Osmael Manzano, asesor regional del Banco Interamericano de Desarrollo para los Países Andinos. Buenas noches. Primero, decir que para mí siempre es un placer estar aquí de vuelta en La Paz y por otro lado agradecer a todos los que nos acompañan hoy aquí en la oficina del Banco en La Paz y los que nos acompañan en las redes. y bueno, después de esta introducción y de la presentación del libro pues tenemos este panel súper de lujo para conversar un poco ya entonces vimos un poco los diagnósticos que presentamos en el libro, ¿verdad? pero ya un poco viendo ya desde la realidad digamos vamos a decirlo así del terreno, ¿no? ¿Cuáles ven ustedes que son se alinean a Dios las cifras, ¿no? La productividad no crecida, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que están impidiendo un poco el aumento de la productividad agrícola en nuestros países, ¿no? Pensando tanto temas internos pero a veces incluso externos, ¿no? Hablamos de cambio climático, ¿cuál creen ustedes que es la piedra que aprieta más en el zapato, ¿no? De todos estos factores que hemos venido discutiendo. Entonces, no sé si comentamos contigo, Elizabeth. Bien, muchísimas gracias. Ups, están todos mis apuntes viéndose, pero sí, he tenido la oportunidad de leer el libro también, gracias. Escuchando la presentación, yo creo que el libro, como bien decía Liliana, resume de muy buena manera factores estructurales relacionados a los bajos rendimientos que tiene la agricultura en Bolivia y que es una característica, bueno, histórica, estructural, ¿no? En la punta valigiana está la infraestructura, infraestructura caminera, esa energía y este riego como uno de los factores bien importantes, ¿no? Yo diría que en realidad es bien complejo, ¿no? Porque también hay otras variables que entran a jugar un rol muy importante. Definitivamente estos tres factores relacionados a la construcción de infraestructura productiva son muy importantes, ¿no? Pero hay otros también, los incentivos, el tipo de agricultura de la que estamos hablando. en Bolivia tenemos en realidad actividades agrícolas están en diversos contextos ecológicos y sociales, ¿no? Si hablamos de la agricultura andina, de la agricultura familiar, las restricciones son diferentes de las que se encontrarían en la agroindustria, ¿no? Me parece muy importante enfatizar la necesidad de mejorar los rendimientos, la productividad como lo hace el libro, pero también me parece muy importante considerar que estamos en un contexto diferente. El cambio climático, la necesidad de resguardar el medio ambiente, la sostenibilidad de los recursos, etcétera, es importante. Entonces, yo creo que la carrera por mejorar los rendimientos y la productividad tiene que considerar, uno, la heterogeneidad de las estructuras productivas agrícolas que existen en nuestro país, claramente en Bolivia esto es muy claro, y dos, asegurar que sí, se tendría que mejorar los rendimientos y la productividad, pero asegurando que cualquier tipo de introducción en nuevas prácticas y nuevas tecnologías no vaya en detrimento del medio ambiente y de la sostenibilidad. Claramente, a mí me ha parecido muy interesante el capítulo del cambio climático, todas las recomendaciones que están ahí para lidiar con los impactos del cambio climático dentro de la agricultura tienen que ver con el uso de prácticas sostenibles, sostenibles en términos de los ecosistemas, sostenibles en términos del uso del agua, sostenibles también en términos de la productividad de la tierra, entonces yo creo que estamos nuevamente en un contexto donde la sostenibilidad y el asegurar el resguardo del medio ambiente, etcétera, es una necesidad urgente de todos, es un bien común a lo que vamos a llegar y por tanto yo diría que mejorar los rendimientos, mejorar la productividad tiene que considerarse en ese contexto, antes tal vez no era tan importante hace unos 10 años, estamos en una carrera de que tenemos que alcanzar los rendimientos de los países vecinos porque no lo logramos, yo creo que ahora está bien, sí, esas son preocupaciones pero tenemos que lograrlo en un contexto que nos asegure la sostenibilidad en el uso de los recursos. No sé si a Javier se puso ya para hacer el último, si quieres dañar. Bien, bueno, inicialmente muy buenas noches, efectivamente, yo creo que, bueno, yo voy a hablar siempre un poco más desde el punto de vista del sector privado, es importante si hablamos de productividad ver, por ejemplo, dos panoramas que pasan en Bolivia, uno por ejemplo lo que es la agroindustria en el oriente donde justamente vemos que es un sector mucho más productivo que el del altiplano y efectivamente podemos ver ahí principalmente la tecnología donde la tecnología hace que sea uno más productivo, la idiosincrasia muchas veces de las personas, por ejemplo, les doy un ejemplo en el caso de la quinoa en el Perú por hectárea tiene un mejor rendimiento y es por el sistema de riego, por ejemplo, en el caso de Bolivia lamentablemente la gente dice no, no es necesario regar nuestra quinoa, ¿por qué? porque es una planta que tiene muchas cualidades y no es necesario, entonces, yo creo que son factores donde hay que ir viendo hablaba bien justamente de la tecnología y obviamente también del financiamiento lamentablemente en el sector del altiplano vemos que muchas familias tienen precariedad justamente porque no tienen acceso a créditos, entonces, son factores que obviamente pueden ayudar a tener mayor productividad en estos productos que son los alimentos, ¿no? Gracias, Julio. Bueno, muchas gracias, primero que nada un saludo al BID y felicidades por el libro, muy interesante, con esta pregunta yo la he escuchado muchas veces, yo empezaría diciendo que ahora que está de moda el sector financiero, el sector agrícola es particularmente vulnerable, cuando uno hace un estrés financiero y jala, tensiona un criterio para ver qué pasa con el sistema financiero, a veces se mueve una variable pero el resto se queda más o menos sólida, cuando haces un estrés de esta naturaleza con criterios del sector agrícola todo se mueve, es decir, la vulnerabilidad pasa por la integralidad, el sector agrícola es tremendamente integrado y cualquier parte de la receta que no se tome en cuenta puede generar un efecto fundamental, la visión clásica es separar entre factores internos y externos que afectan al rendimiento del cultivo y a la productividad del sector agrícola, porque es importante distinguir que el cultivo se mide en rendimiento y el sector en términos de productividad, pero la visión más moderna y creo que más realista apunta a que existe un solapamiento entre el interno y el externo, se retroalimentan y eso hace que el problema sea no lineal y sea amplificado. Si me preguntas, yo diría que existen al menos 10 factores fundamentales que afectan al sector agrícola, primero, el cambio climático que está aumentando la frecuencia y la severidad de los efectos climáticos y por lo tanto está afectando a la producción y a la infraestructura, la variabilidad climática que está aumentando la precipitación, está aumentando, está modificando los patrones de temperatura y está haciendo que los cultivos estén sujetos a estrés hídrico y estrés térmico y por lo tanto a muchos problemas de enfermedades, de producción, etcétera. Un tercer factor que yo diría que es muy relevante es el tema del agua y el suelo, el manejo de los recursos. No tenemos problemas de inclusividad con agua pero también tenemos problemas con la calidad del agua y la escasez del agua y un tema dramático es el suelo. Ahora estamos haciendo un estudio y hemos hecho 75 muestras de suelo, solo para poner un ejemplo, la materia orgánica en suelo debería ser 3% y en las 75 muestras estamos en 0.3, 0.2, o sea, no existe calidad de suelo. Otro factor son las regulaciones constantes, están surgiendo nuevas regulaciones en la Unión Europea, en Estados Unidos, en muchos lugares muy coherentes orientadas hacia la sostenibilidad del medio ambiente, sin embargo, generan costos añadidos a los productores pequeños y de mediana escala sobre todo que tienen que cumplir. Entonces, muchas veces no están en compliance, en cumplimiento y no logran exportar sus productos. Otro tema es el tema de la tecnología, cuando habla de tecnología digo buenas prácticas, agrícolas, los productores no conocen la tecnología o cuando la conocen la implementan mal y a veces la implementan mal o por temas de limitación de capacitación o por temas de que no cuentan con recursos para poder escalarlas. Hay un tema de acceso al sistema financiero, baja inclusividad y hay un tema de limitación de capacitaciones. Y el último y tal vez uno de los más importantes para cerrar este paraguas es que hay que mejorar el rendimiento de los cultivos con buenas prácticas, enfocarnos en manejo sostenible, etcétera, eso aumenta el rendimiento. Pero por el otro lado tenemos la infraestructura que afecta la productividad global del sector. Entonces, como les decía, cuando jalamos una partecita se cae todo, entonces es una receta integral en la que no podemos evitar una parte de la receta. ¿Verdad? Gracias. Y ya que Javier y Daniel tocaron los temas financieros, pensando en la tarea que se viene adelante, acceso a financiamiento es clave. Entonces, ¿cómo y además hablando en contexto como mencionaba Elizabeth, que hay diferencias culturales y todo eso? Entonces, ¿qué desafíos y oportunidades ven? Porque también tenemos un mundo que está tratando de ver cómo moviliza recursos precisamente hacia esto. De hecho, el banco también apoyamos. ¿Cómo ven ustedes este tema? ¿Qué deberíamos de hacer para movilizar recursos para el sector y tomando en cuenta además estas diferencias, ¿no? Y que podemos llegar a todos, ¿no? Entonces, no sé, comenzamos si quieres con Danilo. Vamos a hacer ahora la vuelta al revés, empezamos con Danilo y después comenzamos. Bien, bueno, efectivamente, si hablamos del acceso a financiamiento, vemos que muchas veces las familias, por ejemplo, del área rural tienen prácticamente muchas barreras porque no tienen las condiciones para acceder a estos, a un financiamiento o un crédito. Considero que es importante armar un modelo porque efectivamente si nosotros vamos a hablar de desarrollar la agricultura y me voy a enfocar siempre en la precariedad que tiene el occidente, el sector en Bolivia en el altiplano, efectivamente, tenemos que desarrollar mayores volúmenes de producción. Eso, indudablemente, involucra tecnología, lo que había hablado y eso, definitivamente, hay que trabajarlo desde mi percepción desde el sector privado. Un modelo a seguir sería trabajar con el sector privado y con las comunidades para que de esa forma el sector privado de alguna forma pueda garantizar a estas familias que muchas veces no pueden acceder a un crédito. De esa forma, las familias van a tener la posibilidad de acceder a este crédito y el sector privado de alguna forma va a coadyuvar a hacer una trazabilidad y un seguimiento para que exista justamente esta mayor eficiencia y mayor producción en el tema de la agricultura. En esa línea yo creo que es importante trabajar en este modelo y creo que eso nos daría la posibilidad de que la agricultura, principalmente en el equipano, tenga un mayor desarrollo. Bueno, gracias. A ver, yo empezaría diciendo que todo el tema de financiamiento para el sector agrícola, pero no solo para el sector agrícola, para todos los sectores que están priorizados en estos temas de agendas de desarrollo globales, es el tema de entender que tenemos que generar transiciones equilibradas en los países. Una transición equilibrada en términos financieros implica mayores niveles de inclusividad, mayores niveles de participación público-privada para apoyar al sector agrícola, activación de fondos bilaterales, multilaterales, etcétera, pero yo diría que sobre todo implica tener una visión y un norte claro de lo que queremos hacer con el sector agrícola. Solo hablando de financiamiento climático, en promedio los últimos, el último quinquenio se han movido entre 450 mil y 500 mil millones de dólares año en cambio climático, que se estima según el último reporte de la COP en Shammar Sheikh, en Egipto, que por lo menos debería ser el triple, pero más allá de eso, es un monto interesante, son 500 mil millones de dólares, pero el 90% está yendo a mitigación, es decir, a energías renovables, eficiencia energética, electromovilidad, y el 10% a adaptación, que está directamente conectada con la agricultura, es decir, la bolsa grande del financiamiento está yendo por este lado y la bolsa chiquitita está yendo por este lado y adaptación no solo es agricultura, son muchas otras cosas más, por lo tanto, una estrategia coherente de financiación, de desbloquear estos recursos para el sector agrícola pasa por entender que tenemos que acceder, tenemos que mirar a esta bolsa grande de recursos, no solo promoviendo energías renovables y eficiencia energética para usos productivos que a su vez contribuye a bajar la huella de carbono y demás, pero también entendiendo que tendríamos que enfocarnos en el suelo, lo primario, ¿por qué? Porque el momento en que nosotros mejoramos la salud del suelo con cualquier esquema que tengamos, esa es una solución costo efectiva, claramente costo efectiva que va a aumentar el secuestro de carbono en suelo, con mayor secuestro de carbono en suelo y mayor materia orgánica, vamos a tener mayor productividad, por lo tanto, mayor rendimiento, vamos a poder producir más y vamos a poder secuestrar carbono y poder plantear la agricultura como una misión conjunta de adaptación, mitigación, que ya no mira este 10% de adaptación, sino esta bolsa grande de recursos. Bien, creo que claramente las dos participaciones anteriores han apuntado a la necesidad de pensar digamos de manera de ir más allá de lo que generalmente se piensa, de cómo lograr acceder a recursos que no están ahí y sabemos que el financiamiento siempre es una restricción, es una limitación, ¿no? Pero ya se ha dicho, ya lo han dicho ustedes, pero yo quisiera ir tal vez no en contracorriente, pero decir que efectivamente los recursos económicos, financieros son necesarios, pero yo creo que también se pueden hacer otras cosas con lo que se tiene, porque a veces pensamos que si no tenemos recursos financieros difícil que podamos ir adelante, ¿no? Entonces, escuchando la presentación y también leyendo un poquito el libro, creo que un factor muy importante que nos puede ayudar a mejorar las oportunidades, rendimientos, etcétera, de productores agrícolas en Bolivia es este relacionado a la institucionalidad, ¿no? Entonces, sabemos lo importante que son las instituciones, definen, como nos decía Liliana, las reglas del juego, ¿no? Lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, definen los incentivos, pero también los incentivos pueden ser perversos si estas leyes no son las apropiadas, ¿no? Entonces, yo creo que en un país como Bolivia, en una economía como la boliviana, además de tener organizaciones como los ministerios organizados en viceministerios, etcétera, lo que requerimos son arreglos institucionales, formas de articular diferentes actores, diferentes organizaciones, Estado, sector privado, pero también universidad pública, donde supuestamente también se genera el conocimiento, las nuevas tecnologías, que deberían ir, bueno, tenemos diferentes actores con diferentes intereses, diferentes niveles, pero articularlos a través de estos arreglos institucionales, hay un geógrafo Bevington que llama a esto arreglos, formas de que se articulen, de que coordinen sus actividades y de que efectivamente los recursos limitados que tenemos, financieros, de oportunidades, puedan más bien generar procesos virtuosos, ¿no? de articulaciones, yo trabajo en la universidad, en la UNSA, la universidad pública y pienso que en realidad desde ahí sí podemos aportar mucho al mejorar las oportunidades de producción, los rendimientos, etcétera, ¿no? pero desafortunadamente estamos como en cilos, ¿no? o sea, un poquito desarticulados de los verdaderos actores que están ahí, entonces tenemos que salir, relacionarnos más y la institucionalidad de una economía como la boliviana podría darnos la posibilidad de hacer esto a través de generar incentivos para hacerlo, ¿no? de diferentes actores del sector privado, público, de la academia, de las ONGs, de la cooperación internacional, puedan, aun cuando todos tienen diferentes intereses y objetivos, puedan coordinar sus actividades, ¿no? y hacer llegar a los productores, en este caso, nuevas formas, nuevas tecnologías, información, etcétera, entonces a mí me parece que eso se lo puede lograr y que no necesariamente el acceso a recursos financieros nos va a solucionar todo, ¿no? Entonces a veces pienso, y es una opinión bien personal, que siempre le ponemos a eso un peso bien grande, ¿no? Lo último que quisiera decir sobre esto al hablar, recuerdo a Eleanor Ostrom, quien en realidad es un premio Nobel en economía, y lo que ella decía me parece muy cierto, ella decía producir, crear una estructura apropiada para el desarrollo, para el crecimiento, invertir en infraestructura productiva, específicamente, caminos, etcétera, puede ser incluso más fácil que invertir en una estructura institucional, porque para invertir en una estructura institucional no necesariamente recursos económicos son una condición necesaria y última, digamos, y fundamental, ¿no? Entonces, sí, me parece muy importante pensar en eso que con lo que, con la estructura institucional que tenemos, con los actores que están trabajando con intereses en este sector, se podría lograr más de lo que realmente se logra. No, gracias. Bueno, como el tiempo se nos acaba, vamos con una última ronda y espero que con una ronda con un mensaje positivo. La región, o sea, si vemos todos los países de la región, es una región biodiversa, lo vemos en cualquier indicador de biodiversidad, tenemos una región, ¿no? Y la biodiversidad puede ser una oportunidad, ¿no? O sea, y pongo el ejemplo, o sea, si yo, allá en los Estados Unidos cuando compro unas flores, unas rosas, dicen rosas ecuatorianas y tienen como un sello que protegen el Amazonas, ¿no? Entonces, claro, genera un negocio, ¿no? Entonces, viendo un poquito estas oportunidades, voy a empezar otra vez y disculpe, pero quizás que Danilo nos cuente las oportunidades de negocio que puede ser la biodiversidad y después, entonces, más bien, Javier, nos complemente qué hace falta para que sea esa oportunidad de negocio. Bien, bueno, yo creo que justamente en el libro va comparando las ventajas comparativas que tienen los diferentes países y las oportunidades que existen y viendo y haciendo un análisis creo que es importante primeramente ver que en el mundo en el mundo y por muchos años se va a necesitar principalmente alimentos, ¿no? Alimentos y en esa línea creo que tenemos que unirnos justamente para copiar lo bueno de los países donde tienen esa ventaja comparativa, pero que también podemos hacer lo mismo que el Perú, por ejemplo, Bolivia puede también mejorar la eficiencia y en esa línea creo que uniendo porque somos, por ejemplo, en el modelo de la comida andina de naciones o sea, podemos fortalecer estos superalimentos por ejemplo para desarrollar y poder tener mayores volúmenes hacia el mundo, creo que uniéndonos como los países andinos podemos fortalecer y podemos contribuir mucho más, bueno, yo tenía, hay un dato por ejemplo en el tema de los superalimentos no hemos superado ni siquiera los 500 millones de dólares y más bien hemos ido cayendo, entonces creo que es importante copiar lo bueno que se está haciendo cada país como en el caso de Bolivia que es la castaña la quinoa en el Perú o estos superalimentos y de esa forma yo creo que vamos a poder tener mayor fuerza creo que es importante coordinar con los países vecinos porque y no tener digamos no sé pues ese interés local sino más bien ver al mundo porque creo que uniendo vamos a poder contribuir mucho más en el tema alimentos ¿no? bueno gracias primero quisiera empezar diciendo que el tema de la biodiversidad es mucho más importante que el tema de cambio climático o sea todo el mundo está muy preocupado por el tema de cambio climático pero esto es como una ola cuando tú estás viendo una ola encima tuyo y te asustas y ese es el cambio climático por detrás hay una ola más grande y esa se llama biodiversidad entonces el riesgo más grande que tiene la humanidad en este momento y espero no estar exagerando es sin duda la biodiversidad y estamos en un contexto muy complejo muy complejo porque para poder colocar productos en el mercado uno tiene que cumplir regulaciones certificaciones etcétera no tiene que mostrar que que no está haciendo esto o aquello por ejemplo ahora está saliendo la nueva regulación de productos libres de deforestación de la Unión Europea el próximo año no sé si saben Bolivia no va a poder exportar café ni cacao como piloto de la Unión Europea si no presenta un monitoreo de que las zonas donde está produciendo café y cacao son libres de deforestación todo eso está aumentando la presión para que exista un cumplimiento a estos estándares y poder colocar productos en el mercado pero cuando uno mira los ratios de generación apropiación de valor a lo largo de una cadena de valor te das cuenta que los productores de café se apropian del 8 o 9 por ciento del valor de toda la cadena y todo lo demás eslabones más adelante idem con todos los otros productos entonces si todos los costos de cumplimiento para colocar productos en los mercados y demás se transfieren a los productores lo que va a pasar es que los productores van a buscar formas imaginativas de migrar o diversificar pero eventualmente ante más y más cumplimientos por temas ambientales y demás no van a poder sostener su estructura productiva y van a terminar disminuyendo la cantidad de producción en el campo entonces lo que se necesita son mecanismos imaginativos mecanismos mixtos de financiación mecanismos de estabilización de ingreso y mecanismos de promoción a los productores para que puedan estabilizar estas transiciones en caso contrario pues podemos pensar en muchos productos como el tema de la quinoa que es sensacional fantástico pero ahora estamos terminando un estudio con la Cepal donde vemos que el escenario base es que los precios de la quinoa que ya están bajos que están en plató hace varios años van a seguir así los próximos años entonces con precios relativamente bajos con un escenario base de poca probabilidad de aumentar el precio más allá de buscar nichos de calidad estamos con muy estrechos márgenes entonces hay que buscar mecanismos de estabilización y mecanismos de financiación Gracias yo voy a retomar voy a empezar con el tema de la quinoa que me parece central y porque claro es el producto estrella actualmente de Bolivia no es cierto y lo ha sido por muchos años en qué sentido y ahí también sería importante reconocer el rol de la agricultura familiar de la agricultura andina que el rol muy importante que tiene en la seguridad alimentaria y en la provisión de productos de cultivos para la sociedad boliviana para el consumo boliviano sí hay un rol muy importante obviamente los rendimientos digamos de los cultivos son bajos pero basta caminar un poquito viajar un poquito por el altiplano boliviano por la región andina para ver las condiciones en las que se está produciendo sistemas ecológicos bien accidentados donde obviamente es muy difícil subir rendimientos sólo a través de un tractor o mecanizando la agricultura ¿no? esa agricultura además ofrece oportunidades de empleo para un porcentaje muy significativo de la población boliviana y es en este contexto en el altiplano sud donde se produce la famosa quinoa real orgánica en Bolivia ¿no es cierto? esta es la quinoa que es muy apreciada en el mercado internacional y ha sido a través de asociaciones de productores que han logrado que este cultivo se conozca y sea comercializado en estos grandes mercados globales ANAVQI es el ejemplo ¿no? con problemas y dificultades y todo lo que mencionaba Javier ¿no? porque para esa exportación se necesita certificación trazabilidad y realmente a mí me parece que la experiencia de ANAVQI nos muestra que sí se puede lograr esto y a través de bueno beneficiando mejorando las oportunidades de productores medianos y pequeños productores que generalmente utilizan mano de obra familiar del altiplano sud de Bolivia ahora ¿cuál es el riesgo? lo último el último dato que ha salido del 2020 el 2021 perdón hace dos años identifica más de 120 países en el mundo que están produciendo o experimentando con la producción de quinoa entre ellos China que ha empezado esto hace unos 30 años más o menos solo les comento que hace un mes aproximadamente un mes y medio se realizó el último congreso mundial de quinoa en la ciudad de Potosí obviamente donde más podría ser el centro del altiplano sud y lo que se vio en ese congreso me pareció muy revelador por un lado los estudios que se presentaron sobre la región andina no solamente Bolivia Perú Ecuador mostraban el gran deterioro de la tierra por la intensificación de la producción con diversas formas de medir etcétera muy interesantes generalmente universidades proimpa que ha trabajado en esto etcétera los estudios más interesantes más rigurosos científicos entre comillas eran presentados por un profesor de China varios profesores de Estados Unidos Arabia Saudita o sea infinidad con muchísimos recursos y qué es lo que están haciendo lo que están haciendo es adaptando este cultivo a otros contextos y mostraban cuánto de dinero se está invirtiendo en eso la pregunta que yo me hice es bueno si de aquí a 10 años o quién sabe menos se vuelve a hacer el congreso mundial de la quinoa en la ciudad de Potosí tal vez se va a hablar y decir bueno en esta región se producía la quinoa orgánica real que fue la primera quinoa que llegó al mercado internacional por productores que por siglos han producido esto han cultivado han mantenido la biodiversidad en el contexto porque ya no están ahí porque la competencia ha sido tan alta que ha desplazado a estos productores eso es algo que creo una política del gobierno debería centrarse entonces posicionar la producción de quinoa orgánica y real porque lo de bueno es que la quinoa es real del altiplano todavía no ha podido ser producida en otros contextos ecológicos esa quinoa grande de la que se puede hacer el graneado con alta diversidad porque hay quinoa negra rosada, blanca etcétera esa está en el altiplano lo que tendríamos que hacer es asegurarnos de posicionar esa quinoa con un mayor precio en el mercado global pero también en nuestro mercado interno nosotros como olivianos tendríamos que asumir un mayor precio para esta quinoa porque la verdad producir quinoa orgánica en el altiplano sud es altamente costoso es un proceso muy intensivo en mano de obra y solamente va a poder ser mantenido si nosotros como consumidores y empezando en casa priorizamos ese consumo a través de un mayor precio e incentivamos a que esta producción se mantenga frente a esta salvaje competencia mundial Bueno muchísimas gracias al panel creo que fue una muy buena discusión con distintas perspectivas de los distintos temas y de nuevo bueno agradecerle a cada uno su participación y venir hoy creo que le paso ahora la palabra a mi colega Nabilia Bueno nuevamente muchas gracias al panel a la audiencia aquí presente y a toda la audiencia conectada a través de nuestras plataformas le recordamos que pueden descargar la publicación en el QR y además hemos dejado el link en el chat de Zoom así que buenas noches y muchas gracias por acompañarnos a la audiencia presente en sala los invitamos por favor a nuestra sala moró para compartir un cóctel gracias 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 Gracias.